A mi papá lo liberan el 8 de mayo del 45, dos días antes de que termine la guerra. Y si hacemos la cuenta, un polaco que fue agredido en su propio pueblo el 1 de septiembre del 39 y liberado el 8 de mayo del 45, es historia viva. Yo he tenido la fortuna, porque yo hablé de una desgracia de haber perdido a mi familia, pero tuve la fortuna de conocerlos a todos. Conocí a mis abuelos, conocí a mis tíos, conocí a mis primos, todo a través de la plática de mi papá. No solo me lo platicaba, sino que cuando tenía yo por ahí cuatro años, me cuenta mi mamá, que mi papá recibe un libro en Irish, escrito por los sobrevivientes de su pueblo, que habían decidido regresar a Chekhanov a ver qué había pasado. Y resulta que en este libro, cuando mi papá lo empieza a ojear, de repente se queda atorado en una hoja, se le dan los ojos de lágrimas, mi mamá, que estaba seguramente alimentando a algún otro de los hijos, le dice, ¿qué te pasa? Y sin poderle contestar, le voltea el libro y le enseña una foto de la lápida de mi abuelo. En ese momento, desde el 54, mi padre se entera por medio de este libro cómo es que murió su papá. Yo llevo su nombre. Entre los judíos de origen ashkenazi, ponemos a nuestros hijos solamente el nombre de muertos, nunca de vivos. Así es que yo no me llamo como mi papá, y mi hijo no se llama como yo, y mi nieto no se llama como mi papá tampoco. Pero yo sí llevo el nombre de mi abuelo. Entonces, desde el 54, mi papá se hace a la idea de que tiene que ir a decir el Kaddish, la oración de los muertos, ante la tumba de su padre. Esto me entero cuando yo ya soy un adulto, porque un día me dice, ¿qué crees? Nos vamos a algunos amigos, entre ellos un muy querido amigo nuestro que falleció hace muy poquito, el señor Gálec, del pueblo de mi papá. Dice, me voy con el señor Gálec, tu mamá, su esposa y otros amigos de regreso a Polonia. Tengo que ir a decir Kaddish en la tumba de tu abuelo. Y papá, solo no te puedo decir, esto es algo que me corresponde a mí estar contigo. Y me embarco con él en un extraordinario viaje al pasado, en el que no solo encontramos el pueblo este, encontramos un panteón hecho trizas. Se habían robado hasta las lápidas. Te caías en los hoyos. O sea, sabés que era un panteón porque quedaban nada más unas cuantas lápidas con algunas inscripciones en hebreo o en irish, que sabías que estabas en un panteón judío. No encontramos la de mi abuelo, pero mi papá decide decir el Kaddish ahí, cosa que yo no lo puedo acompañar porque mi papá está vivo y yo no puedo decir esta adoración mientras él, a sus casi ochenta y ocho, y esperemos que llegue hasta los ciento veinte, como decimos, esté aquí conmigo. Dice el Kaddish, yo soy el que lo tengo que sostener ante su llanto. Bueno, regresamos a Chekhanov, regresamos a Auschwitz. Fuimos encontrando cada uno de los lugares en donde todos y cada uno se fueron quedando. Yo conocía su historia. En el libro, que a la salida va a haber unos libros a la venta para quien esté interesado, van a ver unas cuantas fotografías de la familia en Europa. Y alguien me decía alguna vez, Ah, tu papá se los llevó al campo de concentración y luego se los trajo a México. ¡Qué bien! Digo, realmente no entiendes lo que verán los campos de concentración. Cada una de las fotos que aparecen en el libro, una de mi abuelo, una de mi abuela, y una de cada una de mis tías y tíos, una de cada una, llegaron a manos de mi papá en forma fortuita a través del tiempo. Él no trajo nada a México. Mi papá llega a México en el cuarenta y siete, después de haber recorrido el mundo entero con las bolsas vacías. Entonces, cuando él me enseña la primera vez una foto de mi abuelo, le digo, ¿de dónde la sacaste? Y me cuenta esa historia, y solo voy a contar la de esta foto. Me dice, tu abuelo, como judío ortodoxo que era, no le gustaba que le tomaran fotos. Pero resulta que prestó el patio de la casa para una fiesta, para una boda, una jupá. Entonces, cuando los novios están, les están fotografiando, mi abuelo, que es parte del público, se voltea y sale en la foto. Cuando el dueño de esta foto, muchísimos años después, se entera que mi papá está vivo en México, le hace llegar esta foto de mi abuelo Aarón. Es la única foto de mi abuelo. Hoy en día tomamos fotos con el celular, hoy en día tomamos fotos con mamá, con papá, con abuelo. Mi papá me dice, no sabes cómo me hubiera gustado en mi vida tener una foto con mi mamá, poder tener una foto con mi papá. Eso no existió. Lo logramos recuperar poco a poco. Mi papá me presumía mucho de su pueblo, de un zamek. Para los que hablan polaco deben de saber que zamek quiere decir castillo. Y siempre me decía, el zamek de mi pueblo era sensacional, porque ahí jugábamos fútbol y nos llevábamos a las norias. Y además había un río tan caudaloso, era el río Lidinia, era tan caudaloso que el agua me llegaba hasta el cuello. Siempre y cuando me parara yo de cabeza. Y se volvió la verona de la familia, que algún día íbamos a conocer ese río caudaloso y que nos llegaba el agua. Curiosamente la primera vez que regresamos a Polonia era todavía la Polonia comunista. Mayo. Y estaba lloviendo el día que llegamos a Chekhanov. Yo le decía, yo soy el poeta de la familia, y le decía, mira papá, están llorando tu regreso. Y él me decía, es que mayo no llueve en Polonia. Digo, en mayo no, pero hoy, sí. Llegamos hasta las puertas del Zamek y no pudimos entrar. Estaba cerrado, no era día de visitas. Mi papá no le dio ninguna importancia. Muchos años después, en este caso con mis padres, mis dos hijos, mi esposa y yo, los seis, nos embarcamos en una nueva aventura hacia Polonia, en este caso la Polonia liberada. Y al llegar a este Zamek, que sí estaba abierto, nos bajamos los cinco muy emocionados del coche y mi papá no se baja. Y le dije, papá, Zamek, ya estamos en el Zamek. Adelántense. Le dije, papá, ¿cómo adelántense? Si tú eres el que nos tienes que contar qué sucedió, adelántense. Bueno, nunca hay que discutir con un papá, y sobre todo si es conocido por Torco. Lo dejamos en el auto, nos metemos los cinco al Zamek, lo recorremos, fotografías, y a la salida, mi hija entra a una pequeña tiendita que tenían y toma unas cuantas tarjetas postales y le empieza a regañar la mujer que las vendía en polaco. Entonces, en la desesperación de yo quiero comprar postales y no entiendo a esta mujer, me salgo, digo, mi papá, mira, papá, tienes que entrar a ayudarnos con esto. Entra mi papá, la chica está volteada hacia abajo escribiendo algo, y en el momento que mi papá entra y la saluda en polaco, esta jovencita, tal vez de ver a estos muchachos, levanta la cara y lo ve y le dice, por fin llegaste, te estábamos esperando. Mi papá traduce, me dice, es que me estaban esperando. Digo, ¿qué avisaste que veníamos? Dice, ¿a quién no voy a haber avisado que veníamos? Entonces, entramos en la familia, él traduciendo, esta mujer hablando, nos para con la mano un momentito, abre un cajón, saca un pequeño librito, y se lo da a mi papá y le dice, nuevamente, qué bueno que llegaste, te estábamos esperando, este es el último que tengo, y era para ti. Mi papá toma el librito, se lo quito de las manos y le digo, pídele uno para mí. Dice, no, me ataba de decir que es el último que tiene. Ahora es mi esposa la que toma el libro, lo abre y lo empieza a ojear, y lo que mi papá paga y se despide, y me dice mi esposa, mira, tu nombre, Aaron Gilbert. Digo, esposa, obviamente, lo que diga ahí, se refiere a mi abuelo. Está escrito en polaco, dejamos el Zamek, subimos al coche, papá, por favor, tradúcenos, y nuevamente, las lágrimas aparecen en sus ojos, y dice, ahora entiendo, ¿por qué no quería yo entrar al Zamek? Digo, ¿por qué, papá? Dice, resulta, que los últimos días que vivimos en Chejanor, nos encerraron en el castillo a todos. Tú te puedes imaginarte, durante las noches que vivimos acá, violaron a mis hermanas, nos dejaron a decir basta, y me bloqueé, yo no quería entrar aquí, porque no.